Hola amigos, nos encontramos aquí en la rueda de prensa del Club Ñañas, pues bueno, aquí se presentó al nuevo sponsor que acompañará en esta nueva temporada al club y también a los nuevos refuerzos. Me encuentro aquí con Esperanza Latukito Ordóñez, que sin duda alguna viene en pro del Club Ñañas a sumar en esta nueva etapa de playoffs. Así que, bienvenida Esperanza, pues bueno, cuéntanos de qué equipo vienes, cuál ha sido tu experiencia en el fútbol femenino. Bueno, les agradezco por la apertura, por siempre estar apoyando al fútbol femenino y bueno, en este caso vengo del Club Deportivo Nacional orgullosamente y ya es la tercera Superliga que disputo y creo que he ganado en cada año que he participado, he ganado la experiencia para seguir creciendo, sé que tengo un futuro por delante, sé que he trabajado duro para llegar a donde estoy llegando y nada, emocionada. ¿Cuál es la panorámica tuya aquí ya dentro del club hoy en tu presentación? Nada, el club me ha recibido bien, creo que tienen unas expectativas altas, siempre he admirado al Club Ñañas, creo que el objetivo siempre voy a decir va a ser quedar campeona, creo que eso es lo primordial y esperemos y sé que se va a dar así.